Como siempre nos salvamos sus amigos del grupo cariño Musical La experiencia de algo, si señor La música final Loco y su grupo La cariño musical La experiencia de algo Ey, 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 ey Eres lo más bello Que del cielo me ha mandado Dios Eres como un ángel Que ha llegado cargado de amor En la linda, tan hermosa Eres todo, todo para mí Cada día más te quiero Cada día tú me haces feliz María Elena, María Elena Cada día tú estás mejor María Elena, María Elena Te quiero, te quiero yo Ey, 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 ey Este es Napo y su grupo cariño musical Esta noche Todos a bailar ¿O no? ¡Huepa, huepa! ¡No, no, 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 no! Producción es A-G-M Eres lo más bello Que del cielo me ha mandado Dios Eres como un ángel Que ha llegado cargado de amor Y en la linda, tan hermosa Eres todo, todo para mí Cada día más te quiero Cada día tú me haces feliz María Elena, María Elena Cada día tú estás mejor María Elena, María Elena Te quiero, te quiero yo Y llegó el sabor Napo y su grupo cariño musical Esta noche, contigo Pongan el sabor, muchachos Pongan el sabor, pongan el sabor Manos arriba, manos arriba Diciendo Ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea La experiencia hace la diferencia La voz original Napo Y su grupo Cariño musical La experiencia de tango Vamos ahí, vamos ahí Eso Allá para el chiquiñero Mavis ¡Ánimo Mavis! A los amigos de Chico Nami Están bajando Remedísimo el año Remedísimo José Como lo venga Sabroso, compadre Y el Junior También ¡Ven para el Curi Hermano Sautista ¡Saludos! Allá para el gran amigo Modesto Franco Hasta tu fitness Caldo ¡Faritano! ¡Ven para el mancuadito! Para Urbano Saludos a mi compadre Memo ¡Échale Memo! ¡Échale Memo! ¡Puro respiro! ¡Ay, ay, 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 ay! Y los aplausos ¡Den los aplausos mi gente! Eso es todo Bueno, pues vamos a enviar el cordial saludito Allá para el Mavis ¡Ale, por supuesto! Y también para el Jimmy Y como de que no, allá para También para Justo Juez ¡Ándale! Y el amigo Cresenciano ¡Dale! Ya está el salud Comparito ¡Dale! Vamos a enviar música más ambiente Para que se siga bailando El cordial saludo Allá para la gente de Veracruz Allá por Zapotal Espinal, por supuesto Allá para Luis Fernando Y la señora Elizabeth Por supuesto También para sus hijos Allá para Luis Axel Y también para sus papás Familia Osorio Por supuesto Les saludamos Toda la raza De Chicontepe Veracruz Tenemos más saludos Rolly en esta noche Por supuesto Se están reportando Los amigos De Jaltocan San Francisco Tamazunchales San Luis Botocín Caballero Vamos a ponerle sabor Esta noche Siguimos avanzando Saludos allá Para la raza De Chicontepe Veracruz Allá para la gente De Teacal La gente De Cerro Escacoatitla Andale La raza De Cerro Escacoatitla Veracruz Por supuesto La gente De Teopancabua Altecalco Y vamos Música Dice Música Dice Música Dice Música 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 Leni Alexander Saludos Y para el pequeño John Pauli Para mi gente de Huelvo de Hidalgo Saludos a mi amigo Chuy Que recuerdos, que recuerdos Con el corazón La voz original Y su grupo Cacarillo Musical Una experiencia Allá para el venido Que es el venezano Allá por Chicotepec, Veracruz Ahí te vamos, ahí te vamos La voz del chalchocoyo Matrapa San Luis Potosí Y para el vino Saludos Y bendiciones Allá para Jorge Y su fuerza tropical Saludos amigos Jorge La raza de Tantayuca, Veracruz Por la quinta de la Chancalaza Segunda Tantayuca, Veracruz Saludos Para la señora Gaby Hernández Damas y caballeros Damas y caballeros Como siempre los saludamos Sus amigos de Napa y su grupo Cariño Musical Musical La experiencia de Hidalgo Ay, 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 ay A los muchachos del grupo del momento Y la chica lo baila así La chica lo baila así Sola, solita y sola Sola, solita y sola Sola, solita y sola Ay, 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 ay Como lo baila Alicia Y el ajo Y el saludo se va ya para Cuervo Y el de que el disco se está ligando Renacimiento musical Sola, solita y sola Sola, solita y sola La raza de Papá Flaco Estamos duchando Saludos 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 Al Rolly Morales Y toda su familia Ay, chabelita Ahí está el saludo Y Rolly lo baila así Y Rolly lo baila así Sola, solita y solo Sola, solita y solo Y para el chabelito También De parte de Rubén Morales El solidario de la pula La gente de Chote Amigo Manuel Saludos De para Montelito Barrio Saludos Ay, 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 ay Y donde se hace grito De las mujeres Y ese grito De los hombres Saludos en esta noche Mi gente Claro que sí En esta noche Vamos a pasar nuevamente Los saludos A la gente de La Pagua Chicontepebra Cruz Dale Los amigos de Las Puentes Amigos del Tordillo Allá por Teposteco A la Xtitla Dale A los amigos de Manantial Chicontepebra Cruz Avilia Vicente Y también para Vicente y familia Reyes Del Corralillo Galera Tantoyuca Veracruz Dale Saludos Allá por el amigo Vicente Allá por el Corralillo Galera Tantoyuca Veracruz Por supuesto Saludos cordial En esta noche Vamos a ir a nuestro Saludito Cerroli En esta noche Saludos para mi esposa May y para la pequeña Mairelli Guadalupe Y para Samara Yavilet De parte de Javilara Aterista de Cariño Musical Bueno mis amigos Aquí nos llegó Otro reporte La gente de Pitagio San Luis Potosilla Para la gente de Limagio La raza de Tezontla Amigos Rubén Meraz Por supuesto Amigos de Arroyo Los Patos Saludos cariores A toda la raza de Cojolapa Saludos en esta noche Continuamos la música Siga bailando Siga divirtiéndose bonito La raza de Jicotla San Luis Potosillo Saludos Al trío Oro Potosino Allá para la Miguel Zubaldo Saludos Zubaldo Allá para Genaro Allá para Renato Saludos Una voz original Nato Y su grupo Cacarín Musical La Experiencia Bingo Hace mucho tiempo Viste esta población Un profeta loco Que lo llaman del enviado Hace mucho tiempo Viste esta población Un profeta loco Que lo llaman del enviado Predicando el evangelio A solteros y casados Predicando el evangelio A solteros y casados Que vuelva la tuya Que vuelva la mía Que estoy dispuesto por el enviado Que vuelva la tuya Que vuelva la mía Que estoy dispuesto por el enviado Ay, 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 ay Y así suena la música de Lampo y Churupo Cariño Musical Y para José Torres, saludos ya por la Ciudad de México, saludos Y para Cristina Hidalgo, para Filmaciones Martínez, saludos Hace mucho tiempo visita esta población, un profeta loco que lo llaman en el enviado Hace mucho tiempo visita esta población, un profeta loco que lo llaman en el enviado Predicando el Evangelio, a solteros y casados Predicando el Evangelio, a solteros y casados Que vuelva la tuya, que vuelva la mía, que estoy dispuesto por el enviado Que vuelva la tuya, que vuelva la mía, que estoy dispuesto por el enviado Para José Torres, saludos Para Emilio Reyes Hernández, saludos en esta noche Y a los amigos de Coyola, Tampacano, Angélica y Miguel, María Vicente, saludos Allá para el amigo Chocorral, hasta Catipa, saludos Y mi raza lo baila así, así, así me gusta a mí Con todo, con todo receso Allá para Alex Trejo El Cuapumo, saludos Saludos, ingeniero Póngale sabor El ingeniero lo baila así, el ingeniero lo baila así Solo, solito y solo Solo, solito y solo Solo, solito y solo A Listejo El Cuapumo, saludos Allá para el baterillista ¡Largo! El Cuapumo Travieso, saludos Topalami Y otro saludo Allá para el amigo Pepo Allá Jaldo Cariñargo ¡Súper Pepo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya se cansaron! ¡Y dónde es el grito de las mujeres! ¡Y el grito de los hombres! Saludos en esta noche, mi gente ¡Ándale! Vamos a enviarle más, más música Más ambiente Por aquí me llegan otros reportes Saludos allá para Para Mari Y también para La, ¿qué? La chica Graciela Desde Agua Blanca Zapopan, Jalisco Saludos en esta noche, mi gente ¡Vamos! ¡Sanima música! ¡Y más saludos, Rolly! Claro que sí, por aquí nos llega un reportito Dice, saludos para los amigos De Potrero Sactipán Allá que están disfrutando Las chelas Ricas cervecitas Bien frías Allá Para el amigo Rogelio Que se encuentra allá en la barra Atendiendo a toda mi gente De Potrero Sactipán ¡Saluditos! ¡Continuamos, Napo! ¡Vamos a la música! Sigo bailando allá para Miguel León ¡Ándale! ¡Saludos cordiales! ¡Ándale! ¡Saludos cordiales! Allá para la familia León Méndez Allá por Chocotitla Huejutle Hidalgo ¡Vamos a la música! Es Napo y Sirupo Cariño ¡Musical! Y seguimos bailando En esa noche Allá para la tía Sofía ¡Saludos! Fabi Hernández ¡Coronel! Fabi Le Ponce ¡Saludos! Allá para Carritos Allá para Herón Ánimo Junior La voz original Napo Y su grupo Cariño Musical La experiencia Vincalco Allá para el amigo Jonathan Allá por Chocotepec Veracruz Allá para la señora Claudia Allá para Doña Marta Allá por Sarres Capotitla ¡Saludos! Que sobar, que sobar, que sobar Para los muchachos Del trío Puesteco y Peyal Manos arriba Manos arriba Diciendo Ey, 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 ey Tapo y solo por cariño musical La pura experiencia de amo Y el sabor, el saborcito en esta noche ¡Jupa! ¡Jupa! ¡Bien! 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 ¡Siglo! Rollo, rollo, rollo ¡Eso! Marcando el pasito, marcando el pasito en esta noche Papu y Chiru, Bocanín Musical ¡Siglo! ¡Sí, sí, 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 lo! Para AX Media, Rubio Morales Escúchala, escúchala Eso me gusta Y como dice mi abuelita Y dice así Sinkiprisinki, sinkiprisinki, sinkiprisinki Para Martín Morales, por Virio Guadalupe, Andrés Morales Amigo Padre Javi, Javi Lara, saludos De Amor Potrán, Sinkipan Ay, 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 ay Ya se cansaron Hoy está el grito de las mujeres El grito de los hombres Saludos a la gente de Curuchitla, andale Ya saludos, allá para Yesmi Familia Torres, por supuesto El saludo cordial para Yesmi Torres, andale Está ahí para Robert, amigos, amigas Robert, allá para la señora Lucía, andale Y está ahí para el compi, andale Saludos a la familia Torres, allá para el compi Y allá para Juan Torres, por supuesto El saludo cordial Hoy, en esta noche Vamos a ir viendo más música Y más saluditos, Rolly, en esta noche Saludos para el tremendísimo Layo, compadre Allá por Chiconame, el Tampacán Tremendísimo José En el bass electrónico, sí, señor Para toda mi banda Siguimos avanzando con los éxitos, compadre Claro que sí, vamos a mirar más temas Más saluditos en esta noche Para toda mi gente de Huejute de Reyes Y de algo allá para el amigo Mollejas Allá por la Avenida México Claro que sí Echando los cervecitos Saludos, Zapo Epa, el Gato Negro Saludos cordiales a todos los muchachones Andale Vamos a eliminar música Vamos a enviarles otro tema bonito Para que la gente siga bailando Sigan reportándose en esta noche Mi gente La gente que se encuentra en la barra Ya disfrutando la buena cervecita Eso es todo Epa, la mochila, vale Disfrutando la buena cervecita Tecate Órale pues, compadito La moda la celebraban La selma del Coyote La moda la celebraban La selma del Coyote Estaban los guacolotes Cantando a mi reciente Estaban mis borrachotes Cuando llegas el Coyote Cuando llegas el Coyote Calmándonos el mitote Hoy se casó el Wintlacoche Con uno racaba mota La moda la celebraban Allá por la Romorosa La moda la celebraban Allá por la Romorosa La voz original Nuevo Y su grupo Caca Y el medio musical La experiencia virtual Gastaban en el estrado Cuando llegas el Coyote Gritaban en el estrado Cuando llegas el Coyote Pidiéndoles un galfarro Rotado pero comprado Comprado por su dinero Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Le dijo su compañero Hoy se casó el Wintlacoche Con uno raca famosa La moda la celebraban Allá por la Romorosa La moda la celebraban Allá por la Romorosa Como no les invitaron Barrios estaban muy buenos Como no les invitaron Barrios estaban muy buenos Abajo de un paquicito Abriendo su recamino Arriba de una piedrota Estaban unas pilotas Estaban unas pilotas Echándose su gran nota Hoy se casó el Wintlacoche Con uno raca famosa La moda la celebraban Allá por la Romorosa La moda la celebraban Allá por la Romorosa ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Cariño musical De la noche ¡Contivo! ¡Ya se casaron! ¡Quieren seguir bailando! El Snap is Grupo Cariño Musical ¡Ándale! Bueno, pues A todas las razas Aquí de Chicontepe, Veracruz Amigos de Izhuatlán de Madero, Veracruz Allá por Tecalco Allá por La Chaca Por supuesto, salud cordiales Amigos del Tordillo La raza que viene De diferentes lugares Bienvenidos a divertirse En esta noche vigente Para el gran amigazo El señor Eduardo Barzalobre Maya Allá por Aguayo Faltocán Hidalgo Por supuesto, el saludo cordial Amigazo Eduardo Ándale, ya está el saludo Coparito en esta noche ¡Vamos a la música! Allá para el amigazo Cristóbal Por supuesto, el saludo En esta noche Allá para Doña Mari Y para comadre May Por supuesto, el saludo cordial En esta noche ¡Vamos a la música! Siga bailando Sigan divertiendo Saludos para toda mi gente Que siga bailando Les abrazo para toda mi gente Que sigue pisteando En la barra improvisada Por supuesto Y seguimos avanzando Y es Cariño Musical En vivo En esta noche Compadre Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no puedo borrar Aunque mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Aunque mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón A playa blanca Quiero volver Que me espera A esa linda mujer Que me espera A esa linda mujer A esa linda mujer A la playa blanca Quiero volver Que me espera A esa linda mujer Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Aunque mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Aunque mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón A playa blanca Quiero volver Que me espera A esa linda mujer A playa blanca Quiero volver Que me espera A esa linda mujer A playa blanca Quiero volver Que me espera A esa linda mujer A playa blanca Quiero volver Que me espera A esa linda mujer Y viene con bastante sabor Tremendísimo chava El master de la huevo Rico, rico Y sabor Para el profesor Pablo Saludos 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 Allá para el profesor Pablo Ramón Saludos Y cuenta de Yoli HB Bueno sabor Bueno sabor Allá para los amigos de Producciones Oli Video filmaciones Saludos Saludos Para Tremendísimo Alán Y el JJ Tremendísimo Chuchi Allá para la familia Romero Objetita Jato Hidalgo Allá para Fidencio Para Caro Para Dulce Allá para Jorge Allá para El Tremendísimo Doble Venga Alexander Junior El Tremendo Cachorro Toma la baila Un saludo Saludos Muchachos Que bárbaro Mi gente hermosa Lo bailan Y lo gozan Compadre El que no ha bailado No lo piense más Y más lo baila Más lo goza Compadre Tenemos en la voz De Napo En la voz original Compadre Ándale Vamos ahí Veamos Música Más saluditos Allá para la raza De Chococa Chicontepebra Cruz Saludos Saludos cordiales Allá para Eduardo Martínez Familia Solís Desde Reynosa Tamaulipas Práximamente El Campanario Ándale Ya está el saludo Comparito En esta noche Vamos a ver Música Más ambiente Para que usted siga bailando Sigan gozando esta noche Tus amigos de Napo Y su grupo Cariño Música La experiencia Hidalgo Continuamos Música 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 Saludos Música Hoy no más Escúchala Pero baila Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Allá por la 97.1 FM En Radio Ritmo Saludos profesores Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Cuando se va de casa Triste me pongo Ay, 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 ay Esa negra linda Me tiene loco Que me toque Poquito a poco Esa negra linda Me tiene loco Que me toque Poquito a poco La voz original La voz original Y su grupo Cariño musical Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Ay, 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 ay Napo y su grupo Cariño Musical Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Cuando se va de casa Triste me pongo Ay, 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 ay Esa negra linda Me tiene loco Que me toque Poquito a poco Esa negra linda Me tiene loco Que me toque Poquito a poco La, 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 la La, 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 la Mi negra linda Nunca me dejé La, 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 la La, 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 la Mi negra linda Nunca me dejé García Andrés García Saludos Y para mi caso Andrés Coronel Saludos Y para Junior Ebencio Voce Saludos Celestial ¿Cómo llegó? Celestial Y para familia Domínguez Y para Sol Y para Karina Y para Llanara Y para Pacheco Saludos Y para la tía También La tía Sofía Saludos Y como lo baila Irán Música Estado de México Pasito pa' allá Pasito pa' allá Sí 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 Síguelo Familia Terancro Saludos Y por Chocotipa Ay, 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 ay ¿Ya se cansaron? ¡No! Seguimos bailando Eso es todo Tu padre Recuerden que para Contrataciones de Napo y Cirupo Cali Musical Andale Puede enviar su Mensaje A través de Whatsapp Al 77 11 98 90 33 Con Napo Ponce Para contrataciones Por supuesto En esta noche Vamos a ver Más música Más ambiente Ustedes siguen bailando Sigan gozando La música El auténtico Ritmo original Tenemos saludos Para el tremendísimo Lalo El tecladista Allá por Huitzilinguito San Felipe Bristatán Hidalgo Saludazo Compadre Con todo en esta noche Para Lalo Para Layo Salud cordiales Allá para José Para mi compadre Roli Amigo compadre Largo Por supuesto Salud cordiales Grandes muchachos Que trabajamos En la trayectoria De Napo y Cirupo Cali Musical Andale Para los exintegrantes De Napo y Cirupo Cali Musical Andale Allá para amigo Hilario Hernández Por supuesto Amigos de los mágicos Allá para El Chiquis Por supuesto Y para Chocorrol Salud cordiales Amigos de Chocorrol Andale El amigazo Esparain de la Cruz Saludos en esta noche Compadre Vamos en la música Más saludos Y seguimos avanzando Con los éxitos Éxitos que se han marcado A través de la radio Prensa y televisión Compadre Vamos a seguir avanzando Es Cariño Musical Vámonos Recio Y seguimos bailando Esta noche Mi gente bonita La música De Cariño Musical Federico tiene un coche Lo otro siempre bien lavado Está modoso por fuera Pero por dentro arreglado Me platico Federico Que soy landeroso Por eso es que no lo cambia Por un último modelo Ya para Federico Martín en saludos Es tan poco catochón Dile cosa de los nueve Pero dice Federico Viequito pero se mueve Federico tiene un coche Lo otro siempre bien lavado Está modoso por fuera Pero por dentro arreglado Pero por dentro arreglado Me platico Federico Que se no enteró su abuelo Por eso es que no lo cambia Por un último modelo La voz original La voz original Mi amor Y su grupo Cariño Musical La experiencia de rock Es tan poco carcachón Es tan poco carcachón Que ya pasa de los nueve Pero dice Federico Viequito pero se mueve Como dice mi copano Chiquito pero picoso Y así son los pecados Del alor Sabor Para Memo Gutiérrez El Sensei Los dedos Los dedos Diferentes Y el ritmo Sigue Igual Igual de sabroso Compadre La experiencia Hace la diferencia Compadre Y esto es lo tuyo Esto es lo tuyo Tato Ponce Dinastía Ponce Ani Pujarritos Ani Morón Allá para Chor Y esto es lo tuyo Chiquito Saludos Y esto es lo tuyo 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 Por Papatlaco Saludos Amigazo Roli Y como te quedo La gente de Chapuhuacanito La gente de Arroyo Los Patos La gente de Tetzontla Al amigazo Rubén Mera Saludos En esta noche Vamos a seguir Continuando con la música Y más saludos Mi compadre Largo Ah claro que si Vamos a enviar Más saludos Para la familia Roberto Martínez De Huesco Tampacán San Luis Potosí Próximamente por allá Estaremos trabajando En vez de Diciembre Por allá Para toda mi gente De San Luis Potosí Allá estaremos Enviándolo La música de Napo Napo Y su grupo Caribe Musical Daremos saludos Con ese lado Compadre Largo Bien, bien, bien Vamos a seguir Continuando con más música Más saluditos Allá para la gente Que está reportando A través del Facebook Para Ana Andale ya está el saludo Para la princesa Ana Allá para Paloma Y también para Ana Raquel Andale ya está el saludo Y esa noche Mis amigos Muy contentísimos Estamos trabajando Grabando el volumen Número 6 De producciones AGM Record Después de una pandemia Que se nos vino encima Bueno pues aquí estamos La música de Napo Es el grupo Caribe Musical Bueno pues mis amigos Vamos a enviarles El saludo cordial A la gente de Guadalajara Jalisco Allá para Noe Olloa Andale Allá familia Olloa La amigazo Pablo El zorro Por supuesto Y para Juanito Olloa Vamos a tener música Vamos a enviarles Este tema bonito Que se llama La chiquilla Andale allá para Nayo Hoy no más ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla? Diez de noche ya Guérmate en mis brazos Mañana te irás Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y que deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor El saludo Por la familia Romero Allá por la peña En tus chiquilla y algo Saludos Año y molepo La voz original Napo Y su grupo Cacarito musical La experiencia Vizalco ¿Dónde vas chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y que deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Eso, eso Vamos a la cadera Vamos a la cintura Pa' allá y pa' acá Y pa' acá y pa' allá Cariño musical ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz Yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla? Duérmete Y que deseo tu cuerpo Y que deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor ¡Júpa, júpa, júpa, júpa! ¡Epo Radio Risa! ¡Saludos! ¡Jugo Pacho Gena! ¡Saludos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya se cansaron! Pues sigue un bailando Sigo espantunando mis amigos En esta noche Andale ya para los amigos de locutores De la radio estación por supuesto Amigo Pancho Quenda por supuesto Amigos de Xochiatipan Hidalgo ya para el profe por supuesto A los amigos de Chicontepe, Veracruz Profe Arguelles Andale 97.1 FM Saludos a la gente de Jaltocan Los amigos de Locutores Andale allá para Monde Franco Para el amigo Y amigazo Mancuelito por supuesto Saludos cordiales esta noche Bueno damas y caballeros en esta noche tenemos un gran amigazo Aquí de Mochilas Vale Allá por Chiquemecatitla En la voz del gran amigazo Vale Así es gente bonita que nos acompaña de diferentes lugares Saludos cordiales Aquí el gran amigazo Napo Cariño musical por supuesto Saludos cordiales la gente bonita Que nos acompaña desde Guadalajara México por supuesto La gente bonita de Chiquemecatitla Saludos cordiales a la gente de Crustitla Y por supuesto el homenaje a Charlie Superamorco La voz original Napo Y su grupo Cariño musical La experiencia de Hidalgo Ay prodiales a la gente de Crustitla Zapateles, 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 Corito A los amigos de Tamato, Santiago Centro A Matija, Santiago A Matija, Tamar Allá por Santa María, Picula, saludos Amigos de la Ciudad, y aquí Picula, saludos Amigos de Paguayo Santa Lucía, San Chinón Hidalgo Ayayay, saludos Para Tony Hernández, y la pura diferencia con bares, yo te saludo Para el tremendo Chava, Máster de la Huegua Súbele volumen, de Paguayo, saludos Para Jimmy, saludos Para Justo, pues Y también para mi amigo René René Gau, saludos Para la familia Morales, con mucho respeto Y el saludo de San Juan, con mucho amor y cariño, allá para mi mami Para la señora María Celia, con mucho amor y cariño, para ti mami La gente de San Juan, con mucho amor y cariño, saludos Y también para mi mami La gente de San Juan, con mucho amor y cariño, con mucho amor y cariño, saludos La gente de San Juan, con mucho amor y cariño, saludos Vamos, ahí viene más música de banda, la gente quiere bailar de banda Recuerda que tenemos de todo un poquito, de música sonidera, merequetengue De todo un poquito, ¿sale? Así que todos a bailar, a divertirse en esta noche La música de Napa, es un grupo cariño ¡Musical! Tenemos bastantes saludos por este lado Ya se reportaron los chamacos de Papatlaco, compadre Para Jesús Ávila, y para Constantino Ávila Y familia, con mucho respeto, saludos allá en Papatlaco, compadre Bueno, pues para contrataciones, nos puede llamar al teléfono Al celular 7711-989033 Ándale, con su servidor de Napa y su grupo Cari Musical Ándale, vamos a leer otro tema bonito Siga bailando, siga gozando De los temas auténticos, originales de grabación Número 6, de producciones A-G-M Continuamos con más música ¡Oy, no más! ¡Puro cariño musical! ¡Puro cariño musical! ¡Puro cariño musical! ¡Apatita Santiago! ¡Elementísimo Tío! ¡Uno más! La gente de Atlalco, Chico de Veracruz ¡Avivo! ¡Feliciano, saludos! ¡Allá para el vivo, Germán Feliciano! ¡Saludos, cordiales! ¡Comparito de Recuerdos! ¡Woo! Echale, Germán Feliciano, saludos Allá por Teacal, Chico de Pénglern, Cruz Para Ivo y Cés, saludos Allá por Santa Cruz, de Putla Al Perluche, chiste, chiste, chiste La gente de Santa Cruz, gente de Cuatejome, saludos Allá para el amigo Lucas En Santa Cruz, con cumple de Reyes Hidalgo Echale, Pasto Lucas, echale, Pasto Lucas Allá para Benjamín, Michel Benítez Allá para Amadita Santiago Escúchala, está el saludo Allá para el gran amigo Andy Morales La voz original La voz original Y su grupo Caca Cariño Musical La experiencia de Incaigo Que suene la tuba compadrito neto Y con callado Para Amarse El saludo cordial Para la joven Alex Trejo, saludos Platón Sánchez Veracruz Echale con humo Allá para al lado Los teclados Del sabor ¿Quién está acercando? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya se cansaron! ¿Quieren seguir bañando? Vamos a la música Último tema mis amigos Gracias a toda la raza Que envió sus saluditos a través del Facebook Ándale, a través del Whatsapp por supuesto Recuerde que para contrataciones Nos puede enviar un saludo O una comunicación por supuesto Al 7711 98 90 33 con Napo Ponce Dale, dale pues vamos a ir a su tema bonito Para que así siga bailando, siga gozando De los temas bonitos A ritmo de banda, claro que sí La música de Napo y su grupo Cari Musical Ándale, allá para el saludo cordial Para el amigo Chico Che Para Bencio Junior Ándale que esta noche nos acompaña por supuesto Y toda la agrupación de Charles Grupo Super Amor, le enviamos el cordial Salud esta noche Roli Así es compadrito Napo, la voz original Desde Crustita Hidalgo por supuesto Seguimos avanzando, ya con esto nos vamos compadre Napo Porque la gente quiere seguir bailando Pero ni modo, todo tiene un principio Y todo tiene un final compadre Y aquí nos vamos hasta Crustita compadre Último tema, gracias Y nos vamos con este tema bonito Dice Ay Y sigas a paquete bonito Y con esto nos vamos muchachos Gracias Gracias por bailar nuestro mil de música Es Napo y su cariño Musical La experiencia de Hidalgo La voz original La voz original Nato y su grupo Cariño musical La experiencia de Hidalgo Ya nos vamos, ya nos vamos Para el tremendísimo Junior, por supuesto Y es para el caballito Eso, es el caballito Ay, 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 gracias A toda la gente del estado de Hidalgo, Veracruz y San Cristo La música del Napo y su grupo Cariño Musical Gracias Buenas noches Gracias Adiós Gracias